El gobierno sandinista, a través del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, Marena, informó que durante la semana pasada se logró intercambiar conocimientos con aproximadamente 1.100 protagonistas, entre estudiantes, productores y comunitarios, sobre la conservación de nuestra madre tierra. Asimismo, se indicó de la sesión de trabajo para la conformación del Comité de Micro Cuenca en el río Dipilto, promoviendo así la gestión integrada de los recursos hídricos. Realización de asambleas para implementar buenas prácticas agroecológicas para la conservación del bosque, suelo y agua, con la participación de unos 280 protagonistas a nivel nacional. La compañera María José Corea, ministra del Marena, abordó ampliamente la estrategia de protección de las tortugas marinas en el Pacífico de nuestro país. Es importante destacar que esta semana y el día de hoy dimos inicio a nuestra campaña yo amo a las tortugas marinas. Desde el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, como lo hemos venido planteando durante lo largo de toda esta semana, en todo lo que va el año nosotros trabajamos nuestra campaña de Ayúdame a Vivir. Ayúdame a Vivir es una campaña que el Marena lleva día a día en todo lo que es la parte de concientización a lo que ayuda a vivir a una tortuga marina. Estas semanas, como se van a estar empezando a dar arribadas y que empezaron efectivamente a finales de la última semana de julio, que si bien es cierto que las arribadas han sido en menos cantidades del 28 de julio a la fecha, se estima que para la última semana de agosto y a inicio de septiembre estas arribadas van a ser mayores a mil tortugas por anidaciones en las diferentes playas, tanto hecha cosente como de la flor. Por lo que el día de ayer nosotros iniciamos la campaña Yo amo a las tortugas marinas. Esta campaña inició el día de ayer en nuestro refugio de vida silvestre, en nuestra estación biológica de la flor, donde contamos con una caravana vehicular desmotorizado y concluimos a las dos de la tarde con un acto cultural el cual se realizó exactamente en la estación biológica. Hemos estado como siempre trabajando de la mano con nuestros compañeros del ejército nacional, con los compañeros jóvenes del movimiento guardabarranco, el movimiento ambientalista guardabarranco, los chavalos de la juventud sandinista que están trabajando de la mano con nosotros y que desde la semana pasada ya están llegando a estarse quedando en nuestro centro de reserva biológica, reserva de vida silvestre, tanto hecha cosente como de la flor. El Instituto Nacional Forestal también presentó su informe semanal sobre las actividades de conservación de los bosques. Estamos desarrollando todo un proceso y elaborando todo un proceso de capacitación para que la pequeña y la mediana empresa pueda tener ese acceso a la permisología, a solicitar un permiso para poder aprovechar sus árboles. En el marco de la Cruzada Nacional de Reforestación se han intensificado los procesos de capacitación y de establecimiento de nuevas plantaciones. En el municipio del departamento de Ginoteca, en la zona de Apanajasturia, de la mano con el Marena, la policía, el mismo ejército, nuestros compañeros, se han vendido desarrollando una serie de capacitaciones y de jornadas de reforestación. Se ha identificado en el departamento de Ginoteca, en el Caribe Sur, en la parte de Blufil, Cucarajil, donde inclusive la próxima semana se va a desarrollar el lanzamiento de la Cruzada Departamental en el caso de Blufil. Para Marena TV, Novel Arbizú.